Una novedad muy importante para Linares, que son 30 carros de limpieza y de transporte, 10 de ellos con carche y 20 de transporte, como digo, que van a venir a solucionar muchos de los problemas de limpieza de la ciudad porque los operarios que lo utilicen van a poder ser más rápidos en cuestión de limpieza, van a poder transportar muchísimos más utensilios y creo que es importante que los presentásemos hoy, que los presentásemos aquí en la plaza del ayuntamiento porque es una novedad, como digo, bastante necesaria, que va a beneficiar, yo estoy hablando con los operarios que lo van a utilizar, va a beneficiar su trabajo, les va a ser más fácil, porque no sé si ahora se hará una demostración, veis cómo en muchos de ellos van subidos y van conduciendo parecido a un patinete, el patinete como lo conocemos, y llevan el transporte, se ahorran el peso de cargar todos los aperos de trabajo. Por lo tanto, para nosotros es un día bonito, poderle dar a todos los técnicos, a todos los que se dedican a la limpieza de la ciudad, poderle dar esta utilidad, que puedan tener estos carros. Quiero decir también que dos de ellos se los vamos a ofrecer, mediante, ya os convocaremos y os diremos cuándo lo vamos a hacer, dos de ellos se los vamos a dar a la Federación de Vecinos. Hemos hablado con el presidente porque consideramos que muchas de las asociaciones de vecinos realizan actividades, realizan fiestas, sus fiestas de los barrios a lo largo de todo el año, y las realizan dentro de sus propias asociaciones. Muchos de ellos, sabéis, porque nos habéis acompañado en esas fiestas, sabéis que tienen patios, y yo creo que les puede venir bien para utilizarlo en esos momentos, para que les sea más fácil recoger y limpiar. Por lo tanto, ya os convocaremos para dárselo oficialmente, les vamos a dar uno de cada tipo, uno de transporte y otro con cárcher. Se le comunicó ayer a la Federación, al presidente, se puso muy contento que hayamos tenido también ese detalle con ellos. Así que yo creo que lo importante ahora es que veamos una demostración de cómo funcionan. Ayer se hizo un pequeño curso por parte de los operarios para saber exactamente el funcionamiento y creo que son los adecuados para mostrarnos cómo funciona. ¿Se enmarca dentro del programa, de la zona de bajas emisiones, si no me equivoco? Es un fondo de Next Generation. Vienen estos carros y en un futuro, no muy lejano, van a venir también otras adquisiciones que ya presentaremos, no en su momento, pero vienen con los fondos Next Generation.